Muchos fueron los estandartes y banderas las que tuvimos en México a lo largo de la historia, como símbolo de nuestra patria. Todas sufrieron algunas variaciones, pero el 24 de febrero de 1821 fue cuando Agustín de Iturbide ideó la actual y la llamó la bandera de las tres garantías. Es por ello que esta mañana se realizó un acto cívico para conmemorar este día, en donde alrededor de 20 escuelas primarias participaron en el mismo, donde hubo una pequeña reseña por algunos alumnos. La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821, cuando la primera bandera nacional fue creada. Desde 1984 existe una ley que gobierna y regula el uso de la bandera nacional, llamada Ley Nacional de Símbolos Padres. Así también en este importante evento estuvieron presentes integrantes del Honorable Ayuntamiento y la alcaldesa Rubilaura López Silva, quien atenta presenció los diversos actos artísticos y cívicos que los alumnos realizaron. Lienzo de tres colores y mancilla, te adoramos en todas las edades. Tú flotas libre en lo alto de los cielos, resumen de trabajo, honor y gloria, señala los más caros a nada, sostiene los anales de la historia. Los anales nacionales se desplazan, pero tú nos das bellas direcciones, el gobro tuyo nuestro amor se data y se montará en nuestros corazones. El himno nacional no faltó, así como los tradicionales honores a la bandera y los bailables típicos, así como también la banda de viento de Celaya, quien amenizó después del acto protocolario. Así de esta manera se conmemoró el 24 de febrero, Día de la Bandera. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Blanca Mireles.